Limousine y sus cruces aptos para el trópico Gracias a las técnicas de reproducción bovinas, como lo son la inseminación artificial y la transferencia de embriones, se ha logrado fusionar a estas dos grandes razas, Brahman y Limousine. Este cruce fue originado con el firme propósito de generar mansedumbre, fertilidad y por supuesto carne de excelente calidad, las condiciones de altas temperaturas, humedad ambiental entre otras, no han sido impedimento para que la raza Limousine y los F1 con Brahman demuestre sus excelentes virtudes, siendo una de las más destacables, la capacidad de conversión alimenticia en kilos de carne. La ventaja de las F1, productos de Brahman y Limousine, es la gran facilidad de parto, otro aspecto destacable es la eficiencia ya que aprovechan desde terneros la leche y pastos suministrados, aspecto que favorece el sistema inmunológico y formación correcta del aparato óseo, que tiene que ser fuerte para soportar su propio peso sin complicaciones. La heterosis se expresa en este cruce demostrando amplia musculatura, ya que le confiere la capacidad de aprovechamiento de pastos toscos y con difícil acceso. Una opción para cruzar a las F1, productos de Brahman y Limousine, es preñar a las vacas con toros Nelore, lo que da la ventaja para el ganadero, el ahorro de tiempo, entre servicios, esto es debido a la capacidad de precocidad, con el ganado Nelore, se busca aportar rusticidad y más talla, convirtiéndolo en un tribrido, donde se demuestra volumen muscular, altura, rendimiento cárnico y excelentes tazas de conversión. La raza Limousine se desarrolla bien en el trópico medio, donde se han realizado cruzamientos con razas criollas, con lo que se mejora en temas de tamaño de crías y musculatura. La raza Limousine se adapta a varias alturas, sobre el nivel del mar, terrenos empinados, por lo que esta raza para el ganadero representa muchas ventajas. El Limousine es un productor de carne magra, saludable y nutritiva por excelencia, lo que la hace muy beneficiosa para el consumo humano, además de las ventajas que brinda el ganadero, como lo son la rápida ganancia de peso y rendimientos en canal, convirtiendo a la carne de la raza Limousine y sus cruces como una de las mejores carnes bovinas. ¡Gracias! ¡Gracias!